Hola a todos, soy Vuestra Comida Favorita y vengo acompañado de Evil Within, el DLC de Executioner, el último. Como recordaréis, en el último capítulo nos cargamos al tercer asesino, que era Joseph, un detective en nombre en clave que le han puesto aquí en el juego. Y se abrió el cuadro, se ensangrentó completamente el cuadro que hay en la sala principal y se abrió una puerta por la que podemos entrar y nuestra misión ahora es seguir a nuestra hija, que se ha metido por ahí. O al menos el fantasma o el rato de nuestra hija, nos mejoramos la vida al tope, como podéis ver, tenemos la barra de vida bien grande y nada más pude pillarme. Así que bueno, a ver dónde nos lleva este misterioso portal, porque nos quedan todavía cuatro asesinos por delante. A ver dónde acabamos, en otro pasillo igual de largo. Muy, pero que muy bien. ¿Y esto a dónde nos llevan? ¿A qué sitio nos puede llevar ahora? Ah, mierda, esta especie de alcantarillas raras. Y otra carta de mi hija. ¿Qué estaba haciendo mi médico aquí? He visto que cruzaba el pasillo. Venga, ya el doctor Jiménez también está aquí. Son las alcantarillas estas, ¿no? Ah, no, aquí es donde matábamos a... ¿Vale? A nuestra amiga pelilarga. Vale, como vemos, no podemos atravesar ese camino. Y la única manera es suicidándonos. Pero quiero comprobar si aquí hay algo más. No. Con esos saltos diagonales. Así que bueno, para cruzar el pasillo, esta acción ya la hemos visto antes. Tenemos que suicidarnos, como viene hacia el personaje en la serie. Para, digamos, llegar a zonas a las que no puede él llegar por si mismo. Así que se mata. Y reaparece la caja fuerte. Está un sistema curioso. Y vamos a ir abriendo cajitas por aquí. Para pillar moneditas, que como veis estoy pobre después de haber... Después de haberme comprado la mejora de vida. Aquí no hay nada, ¿no? No. Salto diagonal. Salto lateral. Diagonal. Y vamos, por aquí un botiquín en el que no podemos coger. Bueno, quizás sí. O no. Es un paciente del psiquiátrico. Allanamiento de morada. ¿Qué logro es ese? Vale, hop. Y nos metemos en esta especie... Ah, creo que esto llegamos a la piscina esta de sangre extraña. Carnicería. Que había al principio del juego, creo. O son las salas de tortura. ¿Estas son las salas de tortura? Sí. Hostia, ¿dónde estaban los grandullones estos con los palos de madera pegados en la espalda? Sí, es esa zona. Además, mira, una puerta aquí. El portal para pillar materiales, lo que viene siendo. O monedita. Y aquí tenemos... Ah, directriz de móvil. El quinto enemigo. El soldado. El eliminó al sujeto de prueba CB-205. Como sucedente de la muerte de 204, mitigó la pérdida de memoria de su hija. Sin embargo, lo que más suelto muestra un nivel de retorero más avanzado. Le vamos a investigar. El corazón de la monción. También lo va a analizar al sujeto de un antiguo soldado. Debe ser eliminado. No obstante, si esto no está por el que yo recuerdo, no sigan intactos. La ubicación aproximada al sujeto. Eso indica que... El eliminación total del censo de los demás. Monción completa. La presidencia de la presidencia de la presidencia de la interior de misión. Proveciarse. Acá. A chacarse. La entidad ruby. Se desconoce si alguna aportación... Vale, mucho rollo. Mucho rollo. Tú ábrame la puerta y yo voy para allá. El enemigo soldado. CB-205. Soldado. No sé. Mientras de aquí, más que nada, porque aquí podré guardar. Y una carta de mi hija también. Carta número 9, ¿no? Sé que he visto toda clase de cosas aterradoras, pero no las recuerdo. Así que no estoy asustada. Inteligente decisión. Vamos a guardar en un momento. En esta nueva zona. Y no hay nada más, ¿verdad? Pues, patada a la puerta. Patada a la otra puerta. Y a la sala de tortura. Bueno, zona de... Tortura. ¿Viste esto? Es una piscina de sangre también. Muy bonita. Aquí hay mucho que mirar. Uy, uy. Eso no sé si ha sonado. O a recuerdo, o a responde enemigo. Voy a usar esto por si acaso igualmente. ¡Ah, amigo! Mira, mira, mira. Aló. Carta de mije número 10. No sé qué hacer. Sigo olvidándome de los nombres de mis padres. Ya me ha pasado unas 5 meses. Debería tatuármelos en el brazo o algo por el estilo. ¡Qué bueno! Mal rollo. Eso no es un enemigo. Será el mecanismo de aquí. Efectivamente. Vale, esa llega hasta el final. Esta no llega hasta el final. Vale, 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 vale. ¡No! ¡Me ha dado! Ahí está. Encontrado algo, encontrado algo. ¡Ay! Ahora sí que me vendía bien. Pica la nariz. Ahora sí que me vendía bien un botiquín. Mira, mi hija está allí. ¡Joder! ¡Toma! Vale, con esto detendremos los pinchos estos. Jugaremos que se muevan. Una de dos. No los detenemos. Estos nos van a salir para afuera, ¿no? No. Pero antes de avanzar... Bueno, más que nada porque por ahí no podemos avanzar directamente. Pero hay una carta de mis ahí en medio. Creo que eso me van a... Me van a dejar hecho un cristo. ¡Eh! ¿Que se mueve? ¡Eh! ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué codazo le metí a la mesa! Vale, 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 vale. Y lo paramos. ¡Ahí! Vale, estos de aquí sí que nos separan. Ni a la de tres. Cartita 11. Hola, doctora. ¿Se acuerda de mi padre? Doctora. La niña se ha encontrado varios... ¡Un botiquín, menos mal! Estoy en las últimas. Y aquí está ya la habitación del sujeto. ¡Del sujeto! Bueno. Ha sido... Y no sé por qué me meto aquí... ...cuando no tengo puntos para mejorar nada. Esto es para comprar minas y el trabajo es para comprar capacidad. Pero no tengo nada. Voy con 22 puntos no puedo comprar ni un caramelo en este juego. Abrimos. Llevo un bazooka. ¡El cabrón con el bazooka! A veces es el mismo que el de la monosierra. Muy parecido. Pero este lleva un bazooka. Este solo está para el final del juego, si no me equivoco. Necesito, señor. Que cansa, si necesito. Me sale eternamente. ¿Qué? Seguen apareciendo. Soy un pirado con un lanzacohete. Venga, putitas. Tengo munición para regalar. No soy como vosotros. Nunca acabarás conmigo. ¡Sí! Elimina al sádico del lanzacohete. Bueno, al sádico del lanzacohete voy a eliminar. ¿Aquí también? Oye, ahora esta zona está en llamas. Paro. Este, tío. El mismo que el del... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lul! ¿Cuántos dispara? Es el mismo que el de la motosierra, pero con un lanzacohete. No, 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 no. ¡No corra! ¡No! ¡Ve! ¡Vo! ¡Ras! ¡Qué poca vida le hago! ¡Daño, quiero decir! ¡Ey, ey, ey! Este es el que revienta. Vente, 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 colega, vente. ¿Dónde estás? Bueno, pues te tira a ti. ¡Odova! ¡Mierda, mierda, mierda! Vale, le voy a poner un par de trampitas por aquí abajo. A ver si esto ocurre bajar otra vez. ¡Mierda! Creo que ha reventado mi trampa. No, no lo ha reventado. Pero a ti me deja ese par de trampitas. Ahí los enemigos vienen por detrás. ¿Entiendes? ¡Tira cuatro misiles a coger, cabrón! Un lanzacohetes no puede hacer eso. Y además, creo que este enemigo me lo dan... Me lo dan a propósito, ¿no? ¡Joder! ¡No, lo he matado! ¡No, no lo he matado! Ahora sí lo he matado. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Dónde está? Allí arriba. Si es que me lanza tres misiles detrás... ¡Y uno delante! Es como si el cabrón previese mi movimiento. ¡Se ha atrapado, se ha atrapado, se ha atrapado, se ha atrapado! ¡Ah! He desaprovechado un buen golpe que podía haberle dado ahí. Esto no es de los que explotan. A ti no te quiero para nada. Te voy a perseguir. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo toma! Sí, 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 tú corre, tú corre. A ver si se come la otra rampa que le he puesto ahí debajo. ¡Mierda! ¡Ah! ¡La madre de cabrón! Se la... No, no se la comió. ¡Toma! 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 ¡No, no le doy! Vale, voy a pillar... ...a este. Lo he matado. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Aquí detrás, aquí detrás. Zona segura. Ahora mismo tengo que tener muchísimo. Cuidado. ¡Toma! ¡Otoma! ¡Otoma! ¡Ahí me mata, me mata, me mata! No me mata porque no ha querido. Necesito vida... ...híper, ultra urgente. Y no me la dan. Vale, yo le voy a poner esta rampa aquí. Cuidado, 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 cuidado que no me dé. Vale, aquí hay otro de los que explotan. Venga pa' acá. ¡Ahí! ¡No me deja cogerlo! Necesito un botiquín. Pero los enemigos no me lo dropean. ¡Ah! ¡No me joda! ¡No! ¡Hago en la puta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No puede ser! ¡Y me saco una motosierra ahora! ¡No puede ser que me saque ahora una motosierra! ¡Me ha bugueado algo! 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 ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Sí! ¡Tú chuparla, cabrón! Y cuando voy lo dejo con nada de vida. ¡Va y me saco una motosierra! ¿Será, cabrón? ¡Verdido! Eso sí, ya no le hago mucho daño. ¡Lanzacuete ya está disponible! ¡Uy, eso! ¿Es un atajo? Busca un archivo de Mobius para mi siguiente misión. ¡Ah, vale! Se va a empapar toda la puerta. Ya sé. ¡Ah, vale! Creo que son de los siete enemigos finales. Son, regenerar la mansión. Los tres aquí. Y luego el séptimo que será el plan enemigo final. Bueno, vamos a leer el archivo. Paciente de psiquiatra. El minasueto 7-210. Ha sido anulada. También hemos determinado ubicación de suya. Es el siguiente objetivo. La dominación de suya por parte de Xen se ha acelerado rápidamente. Si el deshaste, sería infructuoso en el momento en que se meta por completo. Desconocemos y arrepentir en aceleración de la mansión. Lo siento la próxima. Se le considera el terror para la forza de tiro y de cartel. Lo siento de prueba. Aquí estamos en el control. Juan, por si se trata. Serían más débiles de lo mejor. Lo siento. Creo que quedan dos objetivos, pero resulta complicado tener lecturas precisas. Quedan dos. 5-6. Aclaro, sí. Me quedan dos nada más. Vale, vale, vale. Ahora la niña se ha metido por esa puerta. El suelto 7-210. Paciente de psiquiátrico. Paciente de psiquiátrico. ¿Quién puede ser? ¿Qué más enemigos así tenemos raros? Puede que sea... No lo sé. No puede que sea el final. El club de Rubik. Este que sacaba a la niña del suelo. Con los brazos. Esto... Creo que o ese es el penúltimo o el último. Voy a hacer el que toca ahora o el de después. Por cierto, ahora que tengo 110 no voy a mejorar el maldillo. Maltillo. Oh, no, 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 no. Voy a tener a la larga distancia. Voy a comprar. No tanto voy a comprar esto. Me he quedado con 39 monedas. No sé si con eso puedo permitirme. Si tengo 39. Ah, no es disponible aún para su compra. Vale. Vale, vale. Y no podemos pillar nada de aquí. Vale. Vale, está ahí todo. Vale, la verdad es que este enemigo... Se va notando la dificultad de los enemigos. Este enemigo me ha costado muchísimo más. Ya verás tú con los dos últimos. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. En esta ocasión hemos traído al... Al soldado. Al soldado. Espero que os haya gustado el vídeo. No os veáis de votarlo si así ha sido. Y nos vemos en un próximo asesinato. De Evil Within the Executioner. Adiós.